hola qué tal a todos bienvenidos nuevamente al canal seguramente habéis visto en internet frases guapas como éstas pero no sabéis el tipo de fuente o tipografía que tienen quieres hacer proyectos personalizados pero no sabes cómo quédate conmigo que hoy te enseño cómo comenzamos bien vamos a descargar de internet frases como éstas las que más te gusten lo que vamos a hacer aquí es editar la imagen haciendo un recorte de la tipografía o modelo de fuente que vayan a necesitar así que abrimos la imagen con editar aquí vamos a seleccionar la parte donde es el recorte que es esta parte que está en rectangular vale podemos hacerla o escogerla libre pero bueno yo lo voy a escoger en forma rectangular y aquí si os doy un consejo y es que el corte sea preciso y que sea limpio vale le damos a recortar y ya tendríamos solamente el modelo de fuente que vamos a necesitar para la búsqueda vamos a dar a guardar como y como pueden apreciar yo había adelantado este paso así que lo tengo listo para que ustedes sigan con el vídeo muy bien ahora vamos a ir a una página de internet vamos a abrir nuestro navegador y vamos a buscar la página de my phone y en esta sección donde dice what the phone vamos a presionar la primera opción y nos va a llevar a otra ventanita oa otra página donde nos pide que subamos la imagen a buscar con el modelo de fuente que necesitamos saber el nombre así que vamos a abrir la carpeta donde habíamos guardado anteriormente el ejemplo y si les sale esta formita que tienen que estirarlo aquí vamos a ver primero a la crucecita oa cerrar ese cuadrito que tiene en la parte superior y estiramos hacia los lados le damos al círculo azul presionando lo o ticliando y esperamos a que los modelos de fuente salgan aquí ustedes pueden observar que cada modelo de fuente tiene un precio diferente y pues escogen el que más se les parezca vamos a copiar el nombre de la fuente vamos a resaltar y copiamos y abrimos nuevamente nuestro navegador y colocamos para buscar en la página de edad fondo vamos a ir a la zona de la búsqueda y pegamos el nombre y le damos enter o buscar y aquí tenemos ya el nombre de él de la fuente no te olvides de suscribirte al canal y actualizar las notificaciones presionando en la campana mientras estamos guardando lo que es la descarga que hemos hecho de la tipografía también te quiero explicar que si en dafón no encuentras el modelo que necesitas puedes pegar el nombre en una página de google o de lo que utilices de tu navegador y buscar la que es gratuita vale y hacer lo mismo seleccionas en la página que la vayas a encontrar y descargas y una vez que hayas hecho esto vas a ir a tu carpeta donde tienes tu descarga y vas a ver que se ha descargado con archivo rar vale un rar o wingar y le damos a extraer aquí ahora ya una vez que hemos extraído de lo que es el librito hemos descomprimido creo que dice descomprimido vamos a abrir el archivo y vamos a dar a instalar vale ahora bien cerramos todo esto y abrimos nuestro programa de nuestro plotter esto va a funcionar con si lo estudio con scan con brother con cricur con la que tú tengas incluso con word y power pan y bueno ahora bien vamos a seleccionar la herramienta de texto y escribimos algo parecido como el ejemplo he llevado el ejemplo la imagen de la de la letrita para que ustedes vean que es el mismo y buscamos en donde están las fuentes y aquí pueden observar que es igual voy a ampliar un poco para que ustedes puedan observar que no tiene ninguna diferencia vale es la misma letra y el nombre se los dejo aquí en la pantalla porque ya saben que mi inglés es muy malo así que para que no se rían mucho se los dejaré escrito y bien espero que este vídeo haya sido de total la ayuda para todos ustedes es una forma fácil rápida y sin hacer ninguna descarga de ningún programa os dejo como siempre besos a montones y muy muy pero muy grandes como montaña nos vemos en un próximo vídeo aquí en modulidades no te olvides suscribirte para más hasta pronto adiós mundo un próximo vídeo